¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? Vaya papelones que hace el señor Curi Grajales, propietario del equipo Veracruz, constante y permanentemente. Y todo esto bajo el cobijo, el amparo, la complicidad silenciosa pero efectiva de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol, que supuestamente tienen un código de ética, que supuestamente están interesados en que el fútbol mexicano se maneje de otra manera. Este diputadillo, porque ese es un diputadillo del PRI, empezó a violentar las reglas y el reglamento de juego y de la Federación hace tiempo. Una de esas ocasiones fue cuando se llevó a todo el equipo, a Orizaba, a hacer una campaña política a su favor, utilizando a los jugadores para su beneficio político, cosa que está prohibidísima por el reglamento de la Federación. Después lo tuvimos pues zarandeando, insultando, ofendiendo en un palco allá de su estadio al señor Edgardo Codesal. Supuestamente por esa acción está suspendido un año y no puede estar ni en zona, ni participar en nada que tenga que ver con su equipo, ni en zonas de fútbol, en fin. Y sin embargo, resulta que ayer en un estado etílico agredió a un periodista en una zona en donde supuestamente no debería de estar. La pregunta es la siguiente, ¿qué se necesita para que la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol actúen en consecuencia con su reglamento y con su código de ética? Yo digo que lo único que hace falta es que tengan ética ellos mismos. Pero mientras el señor Curi Grajales siga haciendo de las suyas en donde se plante, pues seguirá bajando la calidad moral de la Liga y de la Federación, que por cierto ya la tienen muy bajita, su calidad moral. Allí está Curi Grajales ofendiendo y casi casi amenazando a un periodista en una zona en donde no debería estar y en un estado inconveniente en el que no debería estar. Y también se le dejo de tarea al PRI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!